Como decía antes, la justicia también tiene que ver con una ruta, una experiencia, pero quiero darles unos ejemplos que vienen alrededor del mundo acerca de cómo diferentes organizaciones y diferentes países, cómo definen ellos lo que es la justicia para esta transición justa. Y también quiero simplemente, primero que todo, traer a colación la modelación o el modelado de la transición justa para que pensemos un poco más acerca de la justicia y algunas soluciones. Cuando pensamos, digamos, cómo los financieros, los gestores de políticas, los políticos que están pensando en la justicia, qué están incluyendo allí. Aquí hay un diagrama que tal vez no sea tan legible para ustedes en el momento, pero la esencia de la idea es que están intentando reunir muchos, muchos factores. A veces, digamos, los mecanismos de gestión de políticas o en sus modelos económicos. A veces estamos pensando en 70, 80 variables distintas y potencialmente podemos pensar en cientos de variables que están intentando reunir para el modelo. Estos son solamente algunos ejemplos de la literatura, pero también estamos pensando cómo las personas se han estado tomando este enfoque. Digamos, desde países en desarrollo, será que es el mismo, qué tan diferente va a ser. Y podemos ver en realidad, de este ejemplo en particular, podemos ver cómo este es uno que se hizo para el análisis de riesgo, para prestar dinero a países en desarrollo para una transición justa. Y aquí pueden ver, tomaron como factores los datos de lo que llaman el diálogo social. Tomaron en cuenta la macroeconomía, el sector industrial, las empresas, las habilidades, el mercado laboral, las normas ISO, la protección social. Pueden ver que aquí tuvieron mucha perspectiva acerca de la Organización Internacional del Trabajo que sé que he admirado en otras clases. Pero han estado reuniendo información de todos estos lugares como parte de su análisis, como parte de esta colección de datos, ha sido principalmente con respecto a los trabajos como tal. Si tomamos un paso más allá, podemos ver algunos de los otros indicadores. Digamos que para nosotros, este modelo fue realizado por el banco HSBC, que es uno de los bancos multinacionales más grandes, uno de los más grandes prestadores de dinero del mundo. El hecho de que uno de estos bancos tan grandes esté enfocado en la transición justa y cómo están analizando la transición justa de la media interna es muy significativo para mí. Otro tema significativo es que si ven la fuente de información en esta parte, van a ver que están utilizando fuentes de datos que son gratuitos, que son accesibles para todos. No necesitan ser, digamos, compañías líderes y que están comprando los datos de proveedores de datos, como por ejemplo Bloomberg, que vende una gran variedad de datos. Estos datos se pueden conseguir de manera gratuita. Los datos que están utilizando ellos para poder ver la transición socioeconómica, conectarse más allá de una transición económica, sino pensar también en la transición socioeconómica como tal. Pueden ver el nivel de desarrollo económico, pueden ver el ambiente de negocio como tal, el nivel de desarrollo social, de indicadores y de protección social. Pueden ver estas diferentes métricas. Muchos de ustedes pueden haber encontrado el segundo acá, que es muy popular para diferentes investigaciones, para diferentes gestiones de políticas. Es el costo de hacer negocio del Banco Mundial. Si ustedes pueden ver el costo de hacer negocios en ciertos países. Muchas veces se puede ver que esto se vuelve parte del debate político. Digamos, en los periódicos, en las noticias, también se puede ver acá en Colombia, donde a veces hay discusiones alrededor de si nos alejamos muy rápidamente del petróleo, el gas y el carbón, podemos tener problemas que pueden incrementar el costo de vida, o esencialmente para los negocios grandes, puede incrementar el costo de realizar negocios en el país. ¿Y qué sucede cuando este costo de hacer negocios sube? Cuando crece, los inversionistas se irán a otros países y el dinero fluirá de este país a otros países, ya que invertir en su país, lo consideran que el costo es muy alto. Más específicamente, se mira al sector energético. Nuevamente pueden ver la dominancia del sector energético en el análisis de una transición justa. Pueden ver el nivel de acceso a electricidad, la prominencia de los combustibles fósiles y el porcentaje de transición que se lleva a lo que he resaltado en los últimos días. Habla de esto. Nuevamente, si están buscando los datos, estos datos y estas fuentes de datos son gratuitas y son descargables. Si están interesados, ustedes pueden hacer sus propios análisis utilizando las mismas fuentes de datos. Pero pueden ver, el nivel de acceso a electricidad varía en diferentes partes del país. La prominencia de los combustibles fósiles en la mezcla energética, este va a ser diferente de país a país. Así que van a reconocer que los países van a ser diferentes en esta transición e inclusive los grandes negocios están reconociendo que va a haber una diferencia entre países porque básicamente cada país tiene una mezcla energética diferente. También el nivel de ambición de la transición energética va a ser algo diferente también. Como lo mencioné anteriormente, cada país que ha firmado el Acuerdo de París, Colombia lo hizo, tiene su ambición a 2030, tiene una ambición a 2050 y la significancia es que Colombia está no utilizando esta palabra, esta transición justa para esa ambición. Si comparásemos a Colombia con otros países, ustedes podrían decir que, se podría decir fácilmente que Colombia tiene más ambición que muchos otros países. Pero si quieren algunos de los datos, pueden referirse a estas fuentes de datos y empezar a decir exactamente qué tan ambicioso es Colombia comparado con otros países y alimentar esto a su modelo. Por ejemplo, aquí tenemos todo lo que se ha alimentado al modelo. En este punto Colombia no está allí, pero podemos ver un gran rango de otros países. ¿Dónde están mirando, dónde están buscando hacer un ranking de estos países? Aquí pueden ver que están hablando, se utiliza la palabra precondicionamiento o la precondición para una transición justa. Si recuerdan cuando estábamos hablando ayer de la transición, teníamos el diagrama de cómo se puede ver una transición. Estábamos mirando bien al final, hablábamos de la precondición. Tenemos una base de la cual partir para una transición justa. Podemos ver cómo algunos de los países se están desempeñando en el momento. Tal vez hayan algunas sorpresas allí. Podríamos decir que tal vez Irán es una sorpresa allí en el medio, que está más adelante que otros países. Inclusive Rusia está más adelante, a pesar de estar utilizando mucho petróleo y gas. Pero tal vez algunos países están teniendo unos progresos más significativos. Quieren estar siguiendo estos datos con respecto al tiempo. Pueden mirar que también Vietnam tiene más progreso, Sudáfrica ha tenido unos grandes progresos, Corea del Sur han tenido buenos progresos. Pueden ver estos indicadores que están utilizando para analizar la transición justa. Y recuerden, estas son una institución financiera grande que está prestando dinero basándose en estos análisis. Lo que nos están diciendo ellos, o lo que le dicen a los inversionistas que están invirtiendo con ellos y sus propias inversiones nos están diciendo qué país o países son mejores para poder invertir en ellos. Si su país no está en la cima, si digamos estamos más abajo hacia Pakistán, vamos a invertir más en los países que están más a la izquierda. Si pensamos en una transición justa a una economía baja en carbono, en el mundo de hoy en día hablamos de un mercado global financiero. El inversionista extranjero o internacional siempre está pensando en qué está haciendo un país porque pueden sacar su dinero de un país y llevarlo a otro país. Y ese es el reto, ese es el gran reto para un gobierno como tal. Así que la próxima vez que estén pensando en los políticos de su país, es un trabajo difícil porque tienen que asegurar a la comunidad inversionista que ellos puedan mirar el país de una manera atractiva basándose en sus decisiones. Y dependiendo de las decisiones, podemos decir que se pueden deslizar hacia la parte inferior. Y entre más estén en el fondo, por llamarlo así, va a ser más difícil encontrar una financiación privada. Tendríamos que depender más de una ayuda de desarrollo. Y hay muchos países que están en competencia para obtener estas ayudas. Si pensamos en los actores que están involucrados en este ejemplo, podemos ver que el gobierno, la sociedad civil, los trabajadores y sindicatos y el sector privado, lo que normalmente son los big business o los grandes negocios y los inversionistas. Debemos mirar cómo están involucrados estos actores en el proceso. Hay algunos ejemplos, o tal vez un ejemplo sería, en una o dos de las regiones en Colombia, mientras tenemos la sociedad civil, tenemos trabajadores y sindicatos, e inclusive tenemos los sectores privados involucrados en la región, intentando llegar allí y construir energía limpia. Tal vez en los últimos años, tal vez hasta solo hace poco, el gobierno no había tomado un rol lo suficientemente grande para poder tener proyectos que se desarrollen o que se inicien en estas áreas. Aquí tenemos algunos ejemplos de las diferentes acciones que han estado sucediendo en diferentes países. Y de esta manera pueden ver que la sociedad civil en las Filipinas, en Vietnam, en Nigeria, han habido muchas consultas con la sociedad civil con respecto a las contribuciones nacionales. Esencialmente, han estado trabajando con ciudadanos para poder resaltar esto es lo que nosotros firmamos para el Acuerdo de París. Este es el objetivo 2030. Y con frecuencia vemos países que no le dicen a sus ciudadanos esta es la ruta que debemos seguir hasta el 2030. Si vemos, si quieren ejemplos como países que han intentado educar al público, estos son tres ejemplos. Otros ejemplos de sociedad civiles en Indonesia, pensando en desarrollar comunidades, comunidades remotas que se tienen en Indonesia, se tienen muchísimas porque son unos cuantos miles de islas, ellos no pueden estar construyendo plantas de carbón en cada isla. Es más fácil construir energía renovable si la idea es poder mejorar el acceso a electricidad. Nuevamente, algunos de estos ejemplos que tenemos de éxito en términos de transición justa. También podemos ver el sector privado en las Filipinas y México. Trabajando con el sector privado nos dice que debemos transformarnos, que debemos trabajar hacia las metas del 2030 que se firmaron en el Acuerdo de París. Si ustedes recuerdan, resalté un caso en Holanda el día de ayer en donde los jueces, las cortes, los tribunales dijeron Shell, la compañía energética debía cambiar su estrategia para la compañía porque Shell no estaba trabajando hacia el objetivo del 2030 de los Países Bajos del país y los ciudadanos de los Países Bajos. Aquí pueden ver las Filipinas y México ya estaban trabajando con los negocios grandes de su... con las industrias grandes de sus países. Esto es algo importante verlo para los inversionistas internacionales porque quieren ver que las compañías están cambiando, su enfoque se están moviendo, están migrando lo que decimos un enfoque business as usual a cambiar acerca de una transición justa hacia una economía baja en carbono. Nuevamente, los inversionistas están buscando ver ese cambio. Aquí hay algunos otros ejemplos para planes de sectores, políticas de empleo, políticas sociales. Simplemente para resaltar uno, en Bangladesh introdujeron una nueva legislación laboral. Quieren transformar su política laboral hacia una transición justa. Los inversionistas también miran cómo han cambiado. Están mirando todos estos tipos de variables. Si ustedes pueden mostrar cómo han intentado cambiar, la comunidad internacional va a mirarte con... va a ser... su mirada va a ser más favorable. Si necesitan desarrollos de ayuda, ayudas de desarrollo, si necesitan... o si están trabajando con comunidades privadas, en el ranking van a estar buscando quienes están necesitando más ayuda, pero si buscan, si están en ese camino de transición, van a verse más atractivos para recibir esos tipos de ayuda de desarrollo. Por eso, transformar la legislación laboral se ve como algo significativo, como un desarrollo significativo. Sudáfrica también es otro ejemplo. Si miran las políticas sociales, cada vez están invirtiendo más y más dinero en el gasto social, en todas las políticas sociales, en diferentes variedades de políticas sociales, y más significativamente en Sudáfrica, han intentado introducir un impuesto de carbono, donde en realidad han dicho parte de esos ingresos que vienen del impuesto de carbono van hacia el desarrollo de energías limpias. Y este es un cambio con respecto a otros países que tienen el impuesto de carbono, que simplemente vuelven al gobierno, pero no sabemos en dónde se va a gastar, no sabemos en qué se van a enfocar estos recursos. Pero esto es un buen ejemplo de cómo un cambio en las políticas y algo que es algo que lo hace muy atractivo, es una razón muy atractiva para invertir en Sudáfrica en términos de que ellos lleguen a sus objetivos de transición justa. Pueden ver también que en Indonesia de alguna forma tiene algo similar con Colombia y es que Indonesia tiene muchos de sus propios petróleo y gas. Estos recursos se están acabando, también tienen carbón, el carbón también se está acabando, pero necesitan una transición grande para alejarse de esos combustibles fósiles. ellos dependen de estos combustibles fósiles, los venden internacionalmente, dependen de este ingreso, pero también están mirando reformar todos estos subsidios que se dan a los combustibles fósiles e inclusive mirando cómo la energía limpia se conecta a la red energética, porque actualmente si la energía limpia se quiere conectar a esta red debe pagar. El combustible fósil no han pagado antes, así que esencialmente es una ventaja de costo que tiene el combustible fósil, pero han estado mirando una gran variedad de opciones y han estado intentando transformar estos subsidios que le dan a los combustibles fósiles para intentar volverse más atractivo. Si piensan en un país más atractivo podrían pensar en Sudáfrica y en Indonesia por este tipo de razones. Otro, en la primera columna podemos ver el acuerdo de economía verde y plan de desarrollo nacional que ha sido introducido en Sudáfrica actualmente para poder tener una sociedad justa con bajas emisiones de carbono. Es algo similar a lo que ha estado pasando en Colombia al introducir directamente esta palabra justicia o justo en las políticas y en las leyes. Si queremos resumir rápidamente podemos pensar si estás mirando en un país en particular o simplemente si quieres tener un análisis breve para ustedes mismos cómo está mi país o cómo está este otro país con respecto a mi país lo que quiere mirar es primero cuál es la situación actual y cuál es la situación cuál es el plan cuál es la situación ahora en el 2023 para qué firmó nuestro país para el 2030 y a qué se comprometió para el 2050 cuenta podemos también mirar los problemas nacionales e internacionales recientes qué es lo que pasa que nos puede afectar qué tal si compramos muchos digamos petróleo de otro país compramos mucho gas mucha de nuestra producción alimentaria viene de otro país ahí también está el costo del transporte y miramos debemos también mirar cuál es la plana visión para la transición a una economía baja en carbono hemos mencionado algunos de los factores de los que habíamos hablado en el modelo o algunos de los otros áreas que he mencionado anteriormente pensamos en algunos de los retos y también que son específicos para su país y también pensamos en el proceso que sigue cuál es la ruta que podemos seguir dados los retos que tenemos dados los problemas nacionales dado que estamos empezando en 2023 y esta es la situación actual así que si ustedes estuviesen una tabla de contenidos para un análisis de transición justa para un país este sería el contenido que se debería tener allí y sobre lo cual se debería basar el estudio cuando hablamos específicamente de justicia quería darles unos cuantos ejemplos estos pueden variar de país a país pero de manera general cuando hablamos de justicia hablamos no hablamos de justicia muy específica cuando utilizamos este término porque estos términos vienen de terminología generalmente aceptada por las Naciones Unidas si piensan en 195 países que son más que son parte de las Naciones Unidas pero si piensan en los 195 países que firmaron el Acuerdo de París tienen una gran variedad de países como tal hay algunos países que son manejados por un presidente por un primer ministro hay otros donde se tienen reyes reinas hay unos que tienen un gobierno de un solo partido y hay rotaciones en el gobierno y hay rotaciones para el líder o el primer ministro de este país hay otros países lo que llamaríamos como un país comunista así que tenemos una gran variedad de de maneras de cómo los países son gobernados no todos los países son democracia eso no quiere decir que no pueden lograr una transición justa a una economía baja en carbono eso no quiere decir que no están comprometidos a los objetivos climáticos y energéticos 195 países han firmado y se han comprometido con estos objetivos y ellos los pueden lograr independientemente de la manera como son dirigidos son respetados son son términos que se aceptan generalmente independiente de la forma de gobierno de un país quisiera volver al ejemplo que di hay cinco formas de justicia en Estados Unidos trajo cuatro de estas formas de justicia cuatro de estos principios de justicia en su gestión de políticas así que si se quiere interactuar con el gobierno hoy en día básicamente con respecto a la energía o si hablamos en términos generales de la transición justa deberíamos estar hablando de estos tipos de justicia de procedimiento distributiva reconocimiento y restaurativa aquí se puede leer se puede ver las definiciones un poco más fácilmente esto no quiere decir digamos si Colombia viene y dice queremos utilizar estas formas de justicia nosotros mismos lo pueden hacer también no tienen que tomar la definición específica que utilizó Estados Unidos pueden ir y buscar simplemente estos tipos de justicia estos son muy digamos directos en sus definiciones la justicia de procedimiento básicamente dice que es de corregir el sistema en el sistema tenemos muchos diferentes procedimientos procesos y básicamente de esto habla la justicia de procedimiento como rebalanceamos el sistema actualmente el sistema está diseñado para ser digamos si somos cínicos el sistema está diseñado para que el 1% de la población sea muy rica si pensamos quien es muy rico en este momento Bill Gates él va alrededor del mundo algunas personas dicen que es bueno que él haga caridad otras personas dicen que él solamente va a ese país a hacer caridad y al mismo tiempo podría vender Microsoft al gobierno y el gobierno estaría utilizando el gobierno al final de su visita donde ha dado su dinero personal de sus caridades a diferentes caridades no quiere decir que sus caridades sean malas pero se está perpetuando que alguien se esté volviendo más rico y que una multinacional se esté enriqueciendo más si nosotros miramos los datos esto nos muestra que estamos viviendo en una era en la cual el 1% cada vez son dueños de más y más yo vi los últimos datos creo que decía que el 1% de las personas del mundo son dueños de más que el último 15% de las personas más pobres si pensamos de ese sistema de manera internacional hacia una manera nacional y doméstica o de manera local esa es una justicia de procedimiento que se debe corregir y aquí ustedes ven que los Estados Unidos específicamente dice que es la incrementar la participación en la toma de decisiones si tenemos más participación en la toma de decisiones tal vez no tengamos todas esas desigualdades porque las personas resaltarían los problemas en el sistema mucho más rápido para así poder arreglar esos problemas incluso antes de empezar y pueden ver que lo relacionaron con el proyecto con el ciclo de vida del proyecto específicamente para la energía hablan de asegurarse que vemos el sistema desde el principio que lo pensamos los problemas desde el principio antes de darle a ese proyecto el permiso de poder arrancar podemos pensar también en la justicia distributiva si quieren una manera simple de entender esta justicia distributiva esto tiene que ver todo completamente con el dinero cómo se distribuye el dinero a través del mundo si se distribuye de manera justa qué tanta ganancia está generando una compañía hoy en día la mayoría de las compañías no tienen tantas no tienen unas ganancias grandes tienen unos grandes ingresos y ellos se aseguran que mucho de ese ingreso ellos dicen que tienen muchos gastos muchos de esos gastos se van del país la realidad es que muchos de los gastos son ganancias como tal y si ven Apple por ejemplo en algún momento hace algunos años ellos tenían creo que 200 billones en cuentas offshore pero si determinas cuáles eran las ganancias que tenían alrededor del mundo en ningún lado se podía encontrar que tenían tan altas ganancias ellos se enfocaron en tener ingresos y gastos altos y ellos utilizan diferentes paraísos fiscales que son estamos relativamente cerca al Caribe aquí y hay unos un par de paraísos fiscales en el Caribe y hay países en el Caribe que son considerados paraísos fiscales ¿pueden nombrar alguno? como esto lo están grabando entonces no les voy a poner presión pero en realidad originalmente yo soy de Irlanda en Europa que es uno de los paraísos fiscales más grandes del mundo y nosotros tenemos Apple tenemos una sede Apple localizada en Irlanda y en algún punto la Unión Europea dijo Apple debería pagar a Irlanda 20 billones en impuestos porque porque les estábamos dando tantos tantos beneficios fiscales los irlandeses dijimos no el gobierno dijo no no queremos recibir esos 20 billones y esto fue a pesar de que Irlanda como país antes de que se quebrara ellos deben mucho dinero pero no quisieron perder los trabajos del país y dijeron que los trabajos valían más que los 20 billones básicamente los políticos dijeron si tantas personas se quedan sin trabajo no votarán por nosotros en las próximas elecciones y básicamente rechazaron este dinero si nosotros pensamos todas estas empresas extranjeras de verdad hay una distribución equitativa del dinero sigamos al sector energético particularmente aquí en Colombia en un par de casos Colombia ha intentado obtener más dinero de estas compañías las compañías han demandado al gobierno colombiano inclusive hasta unos dos o tres billones en un caso específico la justicia distributiva intenta asegurar que las personas paguen un precio justo por la energía asegurar que muchos se tengan una suficiente cantidad de los ingresos de los recursos energéticos que se queden en el país y se puedan quedar en el país y que no todo simplemente se esté yendo del país y pueden ver que para Estados Unidos se ha dicho deben brindar beneficios tangibles para comunidades locales y este es un gran problema porque en el pasado el petróleo gas y carbón no dejaban beneficios o dejaban beneficios mínimos para las comunidades locales y por eso es que hay un gran nivel de desconfianza entre las compañías y las comunidades locales la justicia de reconocimiento tiene que ver más a quien se identifica o quien es afectado por un proyecto en específico y se quiere asegurar que estamos incluyendo a todas las personas las comunidades indígenas tal vez una comunidad local más amplia más extendida puede ser una comunidad vecina que está afectada tal vez por el suministro de agua que está siendo contaminado porque toman el agua de esta región así que deben de identificar todas las personas que pueden ser afectadas la justicia restaurativa estamos hablando limpiar después de los problemas que han sido creados así que cualquier tipo de proyecto va a crear algún impacto ambiental pero la compañía debería tratar este impacto ambiental deberían estar limpiando después de la operación y deberían tener dinero para poder hacer esta limpieza no deberían simplemente declararse en bancarrota y la palabra clave aquí es un problema de legado de contaminación las compañías de energía limpia en muchos países hoy en día incluyendo acá en Colombia a mi parecer estas compañías tienen que hoy en día contribuir a la limpieza en algunos casos lo que las empresas de petróleo gas y carbón han hecho en la región así que no solamente deben de pagar la infraestructura de energías limpias están pagando por limpiar los problemas que estas otras empresas han dejado y en muchos otros casos las otras empresas se han ido ya se llevaron todo el dinero tuvieron muchas ganancias pero no han pagado por dichas ganancias y esta es una de las razones por las cuales la energía limpia es percibida como un costo más alto nuevamente quiero resaltar más en detalle ustedes pueden ver de dónde tomaron las definiciones directamente de diferentes artículos de investigación el autor de este autor fue nombrado como por el presidente Biden así que ella hizo mucha investigación en el área pero las definiciones fueron tomadas directamente de su trabajo de investigación pero pueden ver que también vienen de diferentes investigaciones académicas y de una manera similar pueden imaginarse que otros países tomen sus definiciones de diferentes investigaciones no tiene que ver las mismas específicas que tomó Estados Unidos pero esperamos verlas alrededor lo que esperaríamos ver alrededor del mundo es tomar una definición y proceder con ella porque no podemos quedarnos debatiendo en la definición de la justicia por los próximos 10 años y eso es lo que quieren algunos actores no quieren que se tome la acción prefieren discutir las definiciones por los próximos 10 o 5 o 10 años por eso Estados Unidos simplemente dijo estas son nuestras definiciones vamos a trabajar con ellas no son definiciones finales son las definiciones que en las que vamos a con las que vamos a trabajar espero que todos ustedes consideren cuando estén pensando en este tema tomar simplemente una definición utilizarla y simplemente se puede adaptar o cambiarla posteriormente en el camino también quiero mostrarles un ejemplo de algunos de estos tipos de justicia de manera práctica podemos pensar en los mercados de carbono como un ejemplo de justicia distributiva que es el mercado de carbono esencialmente es cobrarle al contaminador y redistribuir este dinero y decir debemos utilizar este dinero en diferentes maneras o porque ponemos el impuesto del carbono las compañías responden de diferentes maneras pensemos algunos de estos beneficios del precio de carbono la eficiencia es uno muy grande la eficiencia del transporte la eficiencia en los hogares la eficiencia en electrodomésticos que podemos utilizar o equipos que podemos utilizar en la casa al tener un impuesto de carbono que podemos decir no quiero utilizar este producto porque utiliza mucha energía voy a comprar este otro producto que utiliza menos energía así que están poniendo presión en otras partes de la industria en la cadena de valor para poder transformarla y ese dinero puede volver nuevamente al consumidor básicamente se aleja de la compañía que en realidad está causando el problema podemos utilizar parte de estos impuestos para bajar impuestos en otras áreas para otros tipos de negocios y para los individuos también este es el caso de la redistribución del dinero en el sector energético al introducir un impuesto de carbono por eso muchos países alrededor del mundo están mirando diferentes maneras de introducir este impuesto de carbono porque no hay una razón por la cual las compañías de petróleo gas y carbón deberían estar teniendo tantas ganancias mientras producen todo este dióxido de carbono ellos deberían tener que pagar algo por producir este dióxido de carbono también relacionado con la justicia de procedimiento podemos pensar en el desarrollo de proyectos para un proyecto energético y aquí el gran cambio que podemos ver es el gran cambio es el desmantelamiento asegurarnos que cuando una compañía de empresa ya tengan un plan de desmantelamiento creo que tuvimos una pregunta acerca de energía nuclear el primer día pero si queremos construir una planta nuclear en cualquier país hoy en día se tiene que tener un plan del desmantelamiento inclusive antes de construir y se tiene que tener un acuerdo con el gobierno en el primer minuto que se empieza a producir que se empieza a introducir a producir la energía se va pagando un fondo de desmantelamiento que va a ser manejado por el gobierno así se garantiza que al final hay un fondo que se tiene para poder limpiar para poder limpiar todos los residuos nucleares que quedan al final como les venía diciendo la parte del desmantelamiento la energía nuclear ha tenido el desmantelamiento como parte de su plan y paga un fondo en los últimos 30 o 40 años por eso porque no ha sucedido esto con otras fuentes energéticas si ustedes recuerdan ayer hablamos acerca de la forma que las maneras piensan o conciben la energía las personas quieren pensar la energía desde la fuente de energía desde ese tipo de perspectiva para poder hablar del gas el petróleo y el carbono separadamente para poder tratarlos semanalmente y este es un ejemplo muy fácil la energía nuclear ha tenido este tipo de políticas desde el principio desde hace mucho tiempo y no hemos podido transferirlas a otros lados este es otro ejemplo de justicia de procedimientos aquí tenemos un ejemplo de energía restaurativa las naciones unidas ha dicho que estos 10 años esta va a ser la década de la justicia restaurativa pueden ver para ustedes que están interesados tienen inclusive 10 principios de restauración que las naciones unidas han estado impulsando y esto es algo muy significativo porque no solamente se está pensando de la justicia restaurativa desde el punto de vista del sector energético es para todo estaba mirando ayer que aparentemente de las imágenes satelitales se puede ver los sitios de residuos en Chile que tienen los residuos de muchos de ropa lo que se llama el fast fashion cuando vamos y compramos ropa muy muy barata tenemos que recordar que eso es un problema en el mundo más adelante su camiseta va a terminar en una playa o en algún lugar en Chile por ejemplo o en otros países pero estamos pensando en todos los sectores de nuestra economía ellos tienen que pensar en este tema de justicia restaurativa y no sé no conozco la política aquí pero sé que en Francia donde enseño y trabajo y también en la Unión Europea están intentando hacer que las industrias de computadores y de teléfonos celulares piensen más de justicia restaurativa por ejemplo si tenemos el cable para tu celular este debería poder funcionar en cualquier celular o en cualquier computador no debería decir que cada vez que necesitas comprar un cable nuevo que cada vez que compras un nuevo celular o un nuevo computador tienes que comprar un nuevo cable porque costa algo de dinero porque este va a generar unos residuos extras para la sociedad esto es de la manera que se piensa la restaurativa también ustedes pueden ver aquí las Naciones Unidas apoyando directamente diferentes proyectos para poder restaurar digamos que la naturaleza a través del mundo también podemos para pasar a la justicia de reconocimiento podemos ver lo que está pasando en Canadá Canadá tiene un gran problema en términos de manejar las comunidades locales tienen comunidades indígenas también pero digamos de una manera diferente de intentar manejar el problema han creado un fondo de 300 millones disponibles hasta el 2027 para que las comunidades locales intenten trasallar un proyecto de energía limpia mientras están intentando incrementar la confianza con las comunidades locales una manera de hacer esto es intentar incentivar las comunidades locales para que se puedan volver más más emprendedoras que puedan contribuir en estos temas de la transición a una economía baja en carbono y estos pueden ser administrados por un consejo independiente aquí no va a haber un sesgo que tu amigo o tu primo está a cargo y entonces tú vas a tener el dinero para hacer tu proyecto así que la idea nuevamente es ser más justo también se puede ver el traslapen en diferentes políticas si estamos siendo si estamos pensando en las comunidades indígenas pero si estamos dando dinero o asignando dinero para desarrollar la región esto es un ejemplo de tanto justicia de reconocimiento como justicia de distribución o distributivo la justicia cosmopolita es una que ha estado presente por mucho tiempo no debe ser no debe ser confundido con tomarte tu coctel cosmopolita deberían pensar como una filosofía que es de miles de años la idea es que estamos pensando que somos todos somos ciudadanos del mundo si Estados Unidos continúa contaminando el mundo tan rápido como lo está haciendo es un problema para todos nosotros podemos pensar que hay una razón que hay autos gasolina muchos bienes que son tan económicos en Estados Unidos porque tienen una gran polución una gran contaminación per cápita y por eso y esto es subsidiado en términos de debemos pensar que somos ciudadanos del mismo mundo y de la misma manera somos ciudadanos del mismo país debemos tener que pensar lo que está sucediendo en las regiones si te afectan a ti que vives en una ciudad y viceversa pero el mejor ejemplo de justicia cosmopolita es que hemos firmado que nos hemos comprometido que se va a lograr en realidad ese nivel de ustedes han manifestado sus intenciones en el acuerdo de París tienen que renovar sus ambiciones en 2021 lo tienen que renovar nuevamente en el 2025 que tan realista es esta ambición y esa es su obligación con otros países también para poder es su obligación a cambiar por eso muchas personas piensan que Estados Unidos y China tienen grandes obligaciones porque ellos tienen bueno China produce mucho CO2 pero digamos que Estados Unidos tiene una alta cifra de CO2 per cápita pero las personas sienten que tienen una gran obligación de que ellos cambien y esta obligación viene bajo este bajo esta perspectiva cosmopolita y esto lo pueden ver que sucede directamente en ejemplos como Australia no necesitan entender todo lo que dice la diapositiva pero lo básico es que una compañía que quería desarrollar una mina de carbón en Australia y el juez o los tribunales dijeron la decisión final fue que la compañía no podría desarrollar esta mina de carbón porque dijeron Australia no quiere ser responsable por el carbón que va a ser quemado en otros países porque Australia estaba exportando el carbón a países en Asia y dijeron no queremos ser responsables por el dióxido de carbono producido en estos países asiáticos así que hay un desarrollo significativo de un país diciendo no nos vamos a beneficiar no vamos a tener ganancias de esta energía porque va a generar contaminación en otros países y esto es algo que esperamos se pueda ver cada vez más y más y hemos visto decisiones similares tomadas en otros países también en Kenia una decisión similar basada creo que fue una mina de carbón o mina de carbón y unas instalaciones de producción eléctrica basadas en carbón así que digamos cuando pensamos en una transición pensamos en justicia podemos pensar en estas cinco monedas de justicia de las cuales hablé pero la idea aquí si miran esta diapositiva lo que intentamos lograr es que intentamos mejorar los resultados justos cada resultado que tenemos de una actividad particular en la sociedad queremos que sea más justo y si nos volvemos ayer estábamos pensando que el tomador de decisiones debe poder mostrar cómo intentar hacer que el resultado de esa decisión fuera más justa no siempre se debe estar preocupado por el significado de justicia por el proceso pero podemos decir cuando lleguemos allá en cinco años vamos a ser más justos vamos a tener más igualdad más equidad más distribución equitativa de los recursos más inclusividad así que la idea es no dejar a nadie atrás gracias 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 Gracias.